Bienvenidos a la primera jornada de Ingeniería Geodésica Aplicada 2021, evento organizado por el capítulo estudiantil AAPG LUS y la Sociedad de Ingenieros Geodestas Geomáticos y Adimensores de Venezuela, SIGMES. Mi nombre es Andri Zavala. Quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas en esta conferencia titulada Sistemas 3D para el Control de Maquinaria, que será dictada por el ingeniero Luis Yarau. Con respecto al ingeniero Luis, podemos decir que es especialista en el posicionamiento de estructuras costa afuera y geodésia marina. Fue co-líder en el establecimiento de la red geodésica para la ingeniería de proyectos de la producción temprana en el bloque Junín 4 de la Faja Petrolífera de Lorinó. Durante los últimos cuatro años, ha ejercido como especialista en el área de control de maquinaria 3D para Chile y Argentina. Actualmente, se desempeña como jefe del Departamento de Soporte Técnico de la empresa MC System, distribuidor oficial de la IKIO System en Chile. Las preguntas, comentarios que surjan pueden ser escritas a través de la sección de preguntas y serán atendidas una vez finalizada la presentación. Le dejo la palabra al ingeniero Luis, bienvenido. Hola a todos, espero que estén muy bien. Reciban un cordial saludo de mi parte y agradecer a SIGMA, a PGLUS por la invitación para las primeras jornadas de ingeniería geodésica aplicada 2021. Bueno, bienvenidos todos y espero disfruten mi presentación. Vamos a ver sistemas 3D para el control de maquinaria. Aquí les estoy mostrando el contenido que les voy a explicar durante mi presentación. Aquí se mostrará el procedimiento completo para lograr que una máquina pueda realizar su trabajo con esta herramienta de manera eficiente y precisa. Vamos a ver ahora qué es el control de maquinaria. Ese es el posicionamiento y control de esta para el aumento de la eficiencia y productividad, reduciendo costos operacionales y optimizando el uso de los materiales utilizados en procesos finales. Todo en conjunto con hardware y software. Se pueden automatizar todo tipo de maquinaria, desde afaltadora, motoniveladora, bulldozer, excavadoras, excavadores frontales, perforadoras, etc. Ahora, ¿cómo clasificamos el control de maquinaria? Lo podemos hacer o lo podemos clasificar desde dos tipos. De manera indicativa o de manera automática. De manera indicativa, el sistema calcula las correcciones necesarias. Luego, indica al operador lo que tiene que hacer. El operador coloca la cuchilla o el balde en la posición indicada. Ahora, de manera automática. El sistema detecta las correcciones necesarias. Todo lo automatiza a través de un sistema hidráulico. Que, por ejemplo, en la motoniveladora, controla automáticamente la cuchilla o la hoja para llevar a la posición correcta. A lo largo de esta presentación vamos a ver ambos ejemplos. Por ejemplo, la manera indicativa con una máquina distinta a la manera automática. Vamos ahora al ítem configuraciones del hardware. ¿Cuál es el hardware fuera de la máquina? El equipamiento que tenemos fuera de la máquina es una estación total de robótica y una estación base de NSS. Entonces, a medida que vamos avanzando, también vamos a ir conociendo parte de ella. Ya sabemos lo que está fuera de la máquina. Lo que nos envía las correcciones o lo que nos guía esta maquinaria. La estación total o la estación base de NSS. Ahora vamos a ver todo lo que está dentro de la máquina. El equipamiento dentro de la máquina. Por ejemplo, para la solución de motoniveladora, todo lo que ven aquí es lo que va dentro de ella. Por ejemplo, pasando desde una caja de conexiones donde va todo el cableado y los sensores en cada una de las partes específicas para luego hacer un corte preciso y automático de lo que la máquina va a realizar. Por ejemplo, un sensor de rotación que va en la tornamesa para el giro de ella. Un sensor transversal para indicar la pendiente transversal de la pala, de la cuchilla. Un sensor del mástil que va a indicar cuando el mástil o el bastón va hacia adelante y hacia atrás. La radio bluetooth de largo alcance que hace la comunicación entre la estación robótica y el equipo. Así como el prismo pasivo, que es donde llega la señal y guía la máquina. Todo ello va a un panel del control. Es el computador que ve el operador de la máquina dentro de la cabina para, a través de las señales, guiarse hacia el corte del suelo. Esto es otra solución. Claro, a lo largo de esta presentación lo vamos a enfocar básicamente en dos máquinas. En la motoniveladora y en la excavadora. Una de manera indicativa y otra de la manera automática. Pero ya sabemos que esto mismo se puede aplicar en todo tipo de maquinaria. de movimiento de tierra. Entonces, si se fijan, la cantidad de sensores para esta solución es mucho mayor, dada que una excavadora tiene, no sé, pluma doble o dos boom. Tiene un stick. Tiene rotator. Tiene una pala o un balde. Gira a 360 grados. Entonces, todo eso involucra una mayor cantidad de sensores y una complejidad también importante. Una vez instalado el sistema o instalado todo lo que tiene que ver con sensores e inclinómetros cableados, pasamos ahora a la calibración de la misma. Cada tipo de maquinaria tiene su calibración específica, ya sea mediante un software o de forma directa con un equipo de medición. Por ejemplo, una estación total manual, para hacerlo de una manera tradicional. También se puede hacer. Como ejemplo, se explicará el procedimiento de uno de los sistemas 3D más complejos, dada la cantidad de sensores involucrados, como lo vimos en la lámina anterior. Entonces, voy a explicar ahora la etapa de la calibración. A través de este software que les comenté, colocamos la estación robótica, no sé, a unos 10, 15 metros de la máquina, y hacemos todo este bosquejo que se ve del programa, donde se ve la información y las posiciones de cada una de las excavadoras, en cada giro, por ejemplo, o en cada movimiento del brazo, del stick, del balde, etc. Pero siempre acompañado de una componente tradicional, con una simple cinta métrica y un plomo. Para hacerlo, al final, el ajuste fino. Y siempre se hace de una manera tradicional todavía. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, una experiencia que tuvimos aquí en Chile, en esta excavadora de Pluma Lara. Entonces, yo coloqué o estacioné el equipo a los 10, 15 metros que les había comentado y empiezo a disparar. Fíjense, ahí muestro lo que me indica el software. Primero, indica dónde van las dos antenas. Una antena que me da la posición y otra antena que me da la orientación, ya que ella gira a 360 grados. Entonces, ahí empieza todo lo que tiene que ver la calibración del sistema a través de este programa. Luego, apunto todo lo que tiene que ver con pivotes a las dianas que yo coloqué en todos esos brazos. Y voy paso a paso haciendo lo que me bendican del software. Y por último, bueno, se dispara a los huesos perros o a los tapos para ya ir finalizando todo este proceso a través del software. Una vez calibrada la estación, bueno, pasamos al ingreso de los valores. Estos valores se pasan desde, si lo hicimos a través de una libreta o controladora o desde la misma estación robótica a un USB y de ese USB directamente a la pantalla de control de la máquina. Ahora, las siguientes etapas no las voy a explicar porque ya se tienen que hacer en vivo y directo, pero es una verificación 3D. Es decir, si la calibración quedó correcta, se hace una verificación 2D y 3D. Por ejemplo, se colocan cuatro estacas o chitos en los cuatro puntos cardinales de la máquina, norte, este, sur y oeste. Entonces se va probando o tomando coordenadas norte, este y altura de cada uno de esos cuatro puntos. Y luego se compara con lo que me está indicando el panel de control y con un GPS aparte, un GPS móvil. Y ahí comparamos las coordenadas y deberíamos estar muy cerca de los dos centímetros que es la precisión RTK. Para este caso, que era una configuración GNSS. Bueno, luego que se verifique y está todo ok en cuanto a la precisión, se capacita al personal, al operador de la máquina, al departamento de oficina técnico de topografía, a los ingenieros biomesores, ingenieros geodestas o topógrafos. Y por último, se realiza la puesta en marcha. Ya en la máquina completamente calibrada, verificada y capacitada al personal para luego empezar a trabajar con el sistema. Ahora vamos a hablar de la metodología. Según el tipo de medición. Metodología 3D. Vamos a explicar primero el posicionamiento GNSS. Entonces, imaginemos que estamos trabajando en un levantamiento GNSS base móvil. Ponemos a emitir la radio, la base, con las correcciones y se la enviamos al móvil. Entonces, si se fijan en la figura, es una persona, normal. Estamos levantando. Ahora no será una persona la que va a levantar o a la que le vamos a enviar las correcciones con su equipo móvil, sino a una máquina que conjuntamente con los sensores o inclinómetros correctamente calibrado para realizar un corte preciso en el suelo. Entonces, ya tenemos la base emitiendo, tenemos todo configurado correctamente y las correcciones van directamente al GBS en la máquina, al GBS móvil. Que es este receptor que estamos viendo aquí. El receptor de maquinaria. Que es un receptor, por ejemplo, para esta configuración de doble mástil o de doble antena, se tienen varios puertos donde se indican dónde van cada cable coaxial que vienen de las antenas GNSS que están afuera. El receptor está dentro de la cabina. Tiene su puerto USB para el ingreso, por ejemplo, de información, sea este sistema de coordenadas, etc. Lista de antena. Tenemos la radio interna, directamente en el mismo receptor. Y los otros puertos, que son cables de comunicación, los cables CAN, que vienen en línea con todos los sensores. El cable para la corrección, UHF, UNTRIP, etc. Ahora vamos a pasar a la metodología con estación robótica. Sabemos que ahora son dos. Una con estación, perdón, con posicionamiento GNSS y la segunda con estación total robot. Los sistemas 3D de control de maquinaria utilizan diferentes tecnologías para cada una de las aplicaciones que se requieren. Es importante que la red de vértices de control esté calculada milimétricamente para garantizar un estacionamiento de calidad. Es decir, muy cerca del 0, o 0 milímetros. Para luego guiar la máquina con el menor error posible, sobre todo en altimetría. el equipo robótico se orienta con las coordenadas ingresadas y luego le transmite la posición a la máquina. Entonces, una vez nosotros hacemos el estacionamiento, ya sabemos que la verificación de los puntos está perfecto, sea esta hecha, no sé, con una poligonal a través de una nivelación triconométrica o mejor aún, una nivelación geométrica cerrada, por ejemplo. Ya sabemos que todo está ajustado al milímetro. Orientada a la estación, este será el sensor ahora que guía la motoniveladora y utilizará la hoja o cuchilla automáticamente a la cota. Y posición requerida. Para esta configuración, la motoniveladora, para esta configuración con motoniveladora, la precisión es de aproximadamente va de 0 a 5 milímetros. A diferencia de GNSS, que ya sabemos que la tecnología nos da aproximadamente de 15 a 25 milímetros. Ahora, ¿cuál es la otra ventaja de la estación robótica? Además de la precisión, obviamente, porque eso todo depende del tipo de trabajo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a cortar una capa de una carretera, aquí en Chile la norma te indica que debe ser de 0 a menos 10 milímetros. Entonces, bueno, ahí sí o sí se tiene que cortar la base siempre con estación robótica, con esa configuración, sea cual sea la máquina, para garantizar esa precisión. Ahora, ¿cuál otra ventaja es la estación robótica? Bueno, sabemos que vamos a hacer un trabajo bajo techo, en algún galpón, algún túnel, que aquí es muy común en Chile. Hacer túneles aquí en la ciudad, hacer túneles para el metro, etcétera. Entonces, es una opción muy útil la estación robótica para estos trabajos donde no tenemos cielo. Ahora vamos a pasar a todo lo que tiene que ver con la preparación del MDT. Ya vimos todo lo que tiene que ver con la instalación o el hardware tanto fuera como dentro de la máquina. Luego pasamos a la calibración del sistema donde se tiene que hacer con mucho cuidado para garantizar luego que los resultados sean los que requiere en este caso la persona que aquello el sistema. Y luego pasamos a otra etapa que es todo lo que tiene que ver con la preparación de lo que el computador dentro de la cabina va a leer para llevar esa cuchilla, ese balde, esa herramienta hacia el suelo para cortar de una manera precisa. Bueno, otro punto importante es eso, la preparación del modelo digital de terreno para iniciar el trabajo con este tipo de tecnología se necesita un diseño o modelo digital de terreno donde a través de indicaciones en el panel de control le ofrecerá señales al operador que conduce la maquinaria para guiar la misma a la coordenada del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diseño de una carretera con varias intersecciones, etcétera, con el programa Civil 3D o de autores. Aquí tenemos otro programa que utiliza mucho aquí en Chile llamado Insta. También que para realizar todo lo que tiene que ver con el diseño. ¿Qué quiero dar a entender yo con esto? Que no tenemos que estar amarrados por ejemplo a un software de Leica para poder generar algún diseño. Con cualquier software para hacer modelos 3D sea Instran, sea Autodesk, etcétera, hay varios. Realizamos todo lo que tiene que ver con la información que se le va a ingresar a la pantalla para seguir avanzando. Por ejemplo, aquí se muestra, aquí estoy mostrando un programa específico de la marca que se llama Infinity para un diseño de un túnel. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a ver cómo esta información se carga y luego se echa a andar la máquina ya con toda la configuración realizada. Entonces, una vez realizado el diseño vamos directamente al USB y aquí les voy a mostrar el flujo de trabajo para el ingreso del MDT. ¿Qué se hace? exportando desde el Autodex por ejemplo el Civil 3D se exporta como XML el diseño formato universal no tiene que ser un formato específico se envía al USB y luego del USB se hace la transferencia al panel de control ya el panel de control hace su procedimiento para llevarlos a las intenciones que él necesita para poder leer pero se hace de manera directa sin pasar por otro programa de la marca y llevar la extensión a lo que requiere lo hace automáticamente entonces tenemos dos maneras de llevarlo del software de diseño a la controladora o al panel de control a través de un USB o del Leica Connect que lo vamos a hablar más adelante ahora así como es importante que el diseño esté realizado de una manera por ejemplo si un camino o una carretera tiene mucha curva horizontal o muchas pendientes longitudinales o curvas verticales es muy importante la minuciosidad del diseño ¿por qué? porque ahí la máquina requiere que la información sea lo más detallada posible por ejemplo si vamos a hacer secciones cada 20 metros en una recta no podemos hacer secciones con esa misma distancia en una curva vertical ahí necesitamos mucho más detalle para que el sistema se adapte a esa información y corte de la mejor manera posible entonces así como la preparación del MDT es importante también los puntos de control como lo hablamos hace un momento ya que al tener la calidad milimétrica en los puntos de control garantizamos el estacionamiento del equipo robótico por ejemplo si cerramos con un estacionamiento de 0 milímetros vamos a guiar la máquina a esa precisión también entonces si hicimos un estacionamiento a 0 milímetros y luego se quedó la máquina perfectamente calibrada ahí se va a garantizar un corte preciso del material para este ejemplo de motonivelador podemos garantizar entre 6 y 5 milímetros entonces eso es importante para el movimiento de tierra sobre todo para las capas superiores sea esta la base granular el asfalto el concreto ahora los puntos de control para los sistemas de estación 3D con estación robótica son importantes para el estacionamiento bueno mientras que para el posicionamiento GNSS también es importante la red de vértices ya que igual no vamos a conseguir menos de 5 milímetros pero obviamente necesitamos igual una calidad de por lo menos 15 milímetros sobre todo en la componente planimetría y 20-25 milímetros en altimetría para ello además de la red de vértices de control también es importante los sistemas de coordenadas horizontales y vertical para Chile para Chile continental tenemos el CIRGAS UTM zona 19 sur y zona 18 sur y el modelo geoidal EGM08 también se utilizan sistemas de coordenadas locales también conocidos como planos topográficos locales y modelo geoidal específico entonces siempre hay que tener muy al pendiente esta información es decir toda la información del proyecto en qué sistema de coordenadas está porque no podemos configurar un sistema que salga de aquí de la oficina al terreno o a campo con un sistema de coordenadas 19 sur que es la zona aquí de Santiago y el proyecto está en un plano topográfico local nunca va a coincidir entonces bueno ahí nosotros apoyamos a los que adquieren el sistema para para determinar o llevar esa red a una red local y poder todos hablar el mismo idioma tanto lo que es el archivo que se ingresa a la base emitiendo correcciones a una coordenada local como los que recibe el móvil en la máquina también en un sistema local ahora ¿cómo trabaja el sistema? ahora vamos a conocer un poco el software solución vamos a ver el ejemplo para la solución para Escapul toda la información que envían los inclinómetros el receptor GNSS la señal RTK FI etcétera se representa en un panel de control el cual se traduce en una visualización exacta de la máquina el MDT y cuánto se debe cortar o rellenar también muestra las pendientes las progresivas desplazamientos etcétera el balde puede hacer la excavación de manera indicativa o automática el balde bueno para un poquito saber los términos y las partes de la máquina le dicen cucharón le dicen bucket le dicen balde etcétera porque todo lo que nosotros instalamos o en este caso después calibramos etcétera todo va referido al balde porque esa es la herramienta que va a hacer el movimiento de ya en los motoniveladores la cuchilla y así sucesivamente entonces aquí les voy a mostrar el software MC1 aquí vemos la máquina al lado izquierdo de la pantalla se ve la máquina con el diseño del lado derecho de la pantalla del operador se ve el balde con una sección por ejemplo transversal del corte y también una vista longitudinal por ejemplo si es un talud ellos van a definir muy bien cuál es la excavación entonces bueno ahí no van a ver sobre excavaciones porque le está indicando cuánto cortar cuánto bajar a qué distancia llegar les va a avisar ya estoy en la cota y empieza la excavación y luego bota el material o lo coloca en un camión entonces aquí podemos ver mucha información pendientes lo que le indicaba el ángulo de corte etcétera la pendiente del diseño y al final aquí le está mostrando a él que necesita cortar 16 centímetros respecto a ese diseño entonces por eso es importante el diseño si el diseño está bien hecho los puntos de control la máquina está calibrada ahí garantizamos que el corte sea también preciso si lo están haciendo con GNSS bueno en promedio 20 milímetros de precisión aquí estamos ya viendo la propia pantalla la que se ve dentro de la máquina y también otra vista de por ejemplo nosotros le cargamos el diseño a la capa vegetal y a partir de ahí vamos subiendo o por el contrario le colocamos ya el proyecto final con la rasante final y a partir de ahí empezamos a cortar entonces ¿qué hacemos nosotros? darle offset verticales sean esto de relleno o de corte o sea hacia arriba o hacia abajo sin necesidad de cargar un segundo diseño y a partir del diseño original podemos subir y bajar el proyecto directamente de la pantalla es una herramienta muy útil para los operadores porque le indica no sé el jefe de topografía del río mensón o el jefe de terreno le indica lo llaman por radio necesito que me hagan un corte de 80 centímetros por debajo de la rasante el marca 80 centímetros y ya no ya no va a cortar a cero sino a menos 80 es el ejemplo que les estoy mostrando en esta imagen se ve el operador de la excavadora el panel de control donde se visualiza el diseño con el corte el relleno además de la máquina y el balde y el terreno al cual se desea modelar o moldear perdón entonces él está dentro de su cabina mirando la pantalla siempre el panel de control fíjense aquí dice que necesita bajar 4 centímetros tiene la flechita hacia abajo 4 centímetros él llega a los 4 llega al 0 le indica que llegó recoge el material y lo deposita se está ahorrando ahí está ahorrando sobre excavaciones está llevando un corte preciso y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la logística de camiones el material que se cortó o se rellena va a ser muy exacto no va a haber ningún problema al final de entregar los cómputos bueno para este momento el operador se concentra en el panel y luego de la excavación vuelve a fijar su atención en el balde para pegar el material o cargarlo en el camión por ejemplo aquí se diseñó el se diseñó el MDT ahí podemos ver la bóveda la bóveda de un túnel aquí estamos con el programa Infinity luego lo llamamos un pendrive como XML y se ingresa a la pantalla ya lo estamos viendo aquí ya lo estamos viendo de este lado izquierdo como una vista 3D de ese mismo túnel pero ya ingresado en el panel del control bueno y al final aquí está la máquina la excavadora aquí está la bóveda del túnel y aquí le está indicando del lado derecho la vista tanto transversal como longitudinal de lo que él va a cortar bueno él está ahí más o menos casi a 10 centímetros de llegar a la cota que él necesita para excavar para este ejemplo bueno no se utiliza un balde sino un martillo porque hacen detonaciones y luego el sistema va a indicar muy exactamente con el martillo donde cortar los puntos que fueron replanteados y ya con el diseño ya no necesitas tener esos puntos y ya el operador solamente tiene que mirar la pantalla ahora vamos a ver el mismo ejemplo pero con otro software llamado Icon 3D y ahora con la solución para motonivelador que es uno de los sistemas también más comunes porque son los que preparan todo ya para luego venir con la la pavimentación como se observa a ambos lados el color azul indica subir es decir que necesita relleno entonces el operador que tiene que relacionar subir con el color azul y el color azul significa relleno para ello eso es bastante la correlación que nosotros les decimos para que lleven lleven la su información correctamente a donde o sea su herramienta correctamente a la ubicación que le indique el proyecto para cualquier solución de maquinaria una vez posicionada la pala llámense esta cuchilla hoja etcétera sobre el diseño UMDT el panel de control de manera indicativa determina si hace falta relleno o corte por ejemplo ahora no el color no es azul ahora es rojo que le está indicando el rojo que necesita corte que necesita bajar entonces aquí de este lado estamos viendo la máquina o la motoniveladora sobre el diseño todos estos triángulos es el diseño del lado derecho estamos viendo la pala con el mástil donde llega la señal del prismo y bueno ahí le está indicando cuánto necesita bajar en centímetros para llegar a la cota del diseño y finalmente ya él rellenó ya él cortó activa los automáticos y lleva toda esa toda esa carretera toda esa esa base granular lo trata de llevar al cero perfecto obviamente no existe el cero perfecto pero se trata de llevar en promedio a 5 milímetros entonces le indica ya no le iba a indicar ni en azul no le va a indicar en verde se le van a activar los automáticos va a bajar la cuchilla de manera automática a través de estos de los joystick son dos palanquitas que se le colocan a los mandos de cada lado lado derecho y lado izquierdo de su cabina para que él activándolo baja la cuchilla y lo lleva al cero perfecto entonces si se fijan aquí aparece la palabra auto de cada lado y está marcando ahora 3 milímetros por ejemplo del lado derecho 6 milímetros del lado izquierdo entonces ¿qué está copiando él? al final el diseño que se le ingresó si el diseño estaba correctamente ejecutado así como la calibración etcétera él va a cortar muy cercano al cero entonces aquí hay un ejemplo real fíjense yo le tomé la foto aquí a la pantalla del operador al panel de control del lado izquierdo se ve la máquina se ve el camino ahí le está cortando ahí prácticamente a cero claro ahí siempre va a axilar entre 1 2 o 3 milímetros tiene la palabra auto en rojo indicando que los automáticos están cortando de manera para la redundancia automática y aquí se ve la cuchilla abajo que está copiando exactamente lo que él está indicando bueno ahora vamos a a ver las aplicaciones y los beneficios por ejemplo para bulldozer tenemos varias aplicaciones pueden ser carreteras autopistas etcétera aeropuertos diques patios estacionamientos pisos bueno puntos suspensivos porque ahí todo lo que tiene que ver con movimiento de tierra donde el bulldozer que es una máquina mucho más pesada puede hacer el trabajo de aproximar por ejemplo a la motoniveladora bueno ahí está el sistema va a ser una ayuda muy grande cuáles son los beneficios de este sistema menos tiempo de espera menos mano de obra porque tradicionalmente este tipo de trabajo se hace con estaca dos o tres personas están estacando en el suelo y luego el operador de manera visual y siempre indicando con los operadores a los lados perdón con los estaqueros a los lados indicándole ahí limpiándole las estacas para que él vaya cortando de manera tradicional ya con este sistema sobre todo en la seguridad ya no va a haber la interacción hombre-máquina es decir con las personas abajo muy cerca de la máquina ya por seguridad eso no está permitido entonces de manera ya con todo esto de tecnología lo hacen mucho más eficiente y seguro obviamente van a ver menos pasadas y al haber menos pasadas va a haber un abajo importante del combustible y también del desgaste propio del equipo de la máquina entonces ¿qué van a obtener? ¿qué beneficios van a obtener? precisión la calidad va a aumentar la productividad van a ser autónomos no dependen de que si vino el estaquero de que hay personas alrededor de la máquina etcétera van a poder hacer registros automáticos de todo el levantamiento que o de todo el corte que está haciendo puede hacer un gaspill de todo el corte final luego se descarga esa información y ya se entrega para los computos finales aquí estamos viendo otra solución de sistema 3D para control de maquinaria en pavimentadoras y fresadoras bueno también puede ser para hormigón para asfalto para fresado para escarificación etcétera igual los beneficios bueno menos tiempo de obra perdón menos mano de obra menos tiempo de espera obviamente la precisión siempre va siempre más raro la precisión y bueno la productividad la calidad sobre todo también en estos sistemas tan de pavimentación que se necesita estar mucho más cercano al cero posible porque no sé mil kilómetros de una autopista por tres milímetros de rol mucho dinero de asfalto o de concreto entonces aquí es muy importante la precisión para este tipo sobre todo de pavimentadoras o de asfaltadoras y bueno se garantiza que se recupera la inversión también con todo este de material aquí un ejemplo de un río aquí en Chile que necesitaban pasar una tubería de un extremo de un río al otro extremo para darle agua al pueblo que estaba al otro lado del río entonces querían hacerlo lo más rápido posible nosotros ofrecimos la solución sobre una barcaza sobre una gavarra se instaló todo el sistema y se le cargó un diseño entonces ahí no tenían que poner bollas por ejemplo no tenían que colocar tener una lanchita que fuera guiando al operador donde iba a ser el corte entonces teníamos problemas con las mareas porque si se colocaban referencias ahí entre un día y otro podrían ser hasta 10 metros de desnivel en el agua entonces tenían una tenían una logística bastante compleja y bueno y esto se lo simplificó como ya ya tenía la batimetría bueno diseñaron un MDT básico con la profundidad a la cual ellos querían excavar para luego enterrar la tubería bueno entonces el trabajo que si va a demorar tres meses al final se demoró un mes porque fueron mucho más autónomos y el rendimiento se triplicó este es otro ejemplo del diseño que veíamos antes pero ya esta es una foto directamente dentro del túnel tenemos la estación apuntando directamente al prisma y bueno allá está la herramienta que es como un martillo un rotomartillo que va dando la forma a toda la bóveda porque cuando ellos dinamitan todo queda vamos a decir irregular ya con ya con el martillo y otras herramientas van dándole figura a a la bóveda entonces bueno y aquí obviamente es con esta acción porque no se puede utilizar la tecnología de GNSS y claro aquí la precisión no era tan no buscaban los 5 milímetros pero si es 2 centímetros y eso ya es más que suficiente para el sistema con esta acción robusta bueno aquí hay otra aplicación que son estas apiladoras de nieve que se utilizan por ejemplo van a hacer juegos de invierno necesitan hacer todas esas rampas todas esas pistas donde van a estar los deportistas y bueno esta tecnología es muy aplicada sobre todo en el norte de Europa y en Japón también bueno ya estamos viendo los últimos ítems vamos a hablar ahora del Leica Konics que es es una herramienta basada en la nube esto que nos permite gestionar la obra de manera digital es decir no sé se cargó el vuelo del dron del terreno natural luego se cargó el diseño sobre ese terreno natural y luego van a haber excavaciones van a haber movimientos de tierra masivo bueno todo eso lo podemos llevar a través de esta de esta plataforma web llamada Leica Konics una de las principales una de las principales ventajas por ejemplo para nosotros como soporte es que nos permite tomar el control de la pantalla a nosotros o al mismo usuario al que quiere ver la máquina trabajar etcétera donde está todo eso pero a nosotros en particular como soporte nos permite tomar el control de la máquina por ejemplo desconfiguraron algo hay algo que revisar algo que configurar bueno tomamos el control desde el teléfono desde el computador donde estemos obviamente con señal con señal de internet y damos el soporte remoto a la persona que lo requiera entonces yo aquí voy a entrar permítanme entrar aquí para mostrarles en tiempo real cómo tomar el control de la pantalla y verla funcionar yo lo había configurado previamente entonces voy a esperar que me estoy conectando a la pantalla que tengo aquí al lado voy a actualizar para para poder tomar el control denme algunos segundos el control Gracias. Entonces, supongamos que queremos ver la máquina trabajar o simplemente hacer algún tipo de configuración. Bueno, configuramos todo lo que tiene que ver con el internet, se le da internet a la pantalla a través de un chip de datos o se le comparte wifi desde el teléfono del operador, por ejemplo. Le damos compartir pantalla. Y ahí yo tomo el control desde aquí. Fíjense, yo tengo un panel aquí al lado simulando un poco como si estuviera dentro de una máquina trabajando. Entonces aquí yo estoy viendo todo lo que el operador hace. Por ejemplo, él va a nivelar y ahí está la máquina. En este caso una motoniveladora encima del diseño. Ahí yo le cambié la vista a 3D. Puede ser 2D o 3D. Y de este lado estoy viendo la pala. Entonces, él está avanzando y él está cortando. Pero todavía necesita llegar 2 centímetros de este lado. Bueno, y ahí cambio al verde. Como estoy en un proyecto como simulador, no es una máquina que está trabajando en este momento, sino lo configuré como un simulador. Pero la pantalla sí la tengo aquí al lado. Entonces, ahí ella está trabajando. Y él le está indicando cuánto bajar y cuánto subido. Cuando llegue al verde, entonces llegó a la cuota de proyecto. Entonces, yo voy a subirle aquí o bajarle 5 centímetros. Para que vean cómo cambia verde. Entonces, ahí cuando él pasa por el verde, entonces ya cortó. Ya cortó a la cuota y claro, obviamente eso lo va a hacer en algunas pasadas y hasta que todo en todo esté verde. Bueno, entonces eso es importante, que repito, para nosotros como soporte. Porque por aquí podemos, no sé, algún sensor se desconfiguró. Lo revisamos. Si hay que calibrar, lo calibramos de nuevo. Si queremos hacer alguna configuración en el instrumento, en la superficie, en la máquina, en el proyecto, etc. Si queremos hacer, no sé, sincronización de datos, el diseño, nos pide la ayuda, la persona nos dice, Luis, ayúdanos con cargar el diseño. Bueno, lo hacemos también de manera remota, sincronizando remoto. No como el pendrive, como lo vimos antes, sino con el conex. Entonces, aquí le voy a dejar de nuevo la máquina. Para que la vean un poquito más. Yo le voy a dar zoom y ahí se ve todo el diseño. Por ejemplo, si le quiero dar algún relieve, también lo puedo hacer. Por ejemplo, activar texturas. Entonces, ya no vamos a ver líneas que son las comunes de un diseño, sino con un gramito, por ejemplo. Bueno, solo quería mostrarle el letto a comienzo. Gracias por su atención. Gracias. Bueno, felicidades, ingeniero Luis, por su presentación. En este momento, vamos paso a la sección de preguntas. Tengo una de Lorenzo de Gobella, que dice, gracias por la presentación, Luis. ¿Cuál sería la competencia de Leica en cuanto a marcas fabricantes para control de maquinaria? Hola, Lorenzo. Existen tres marcas top en el mercado. Bueno, al igual que la topografía, los instrumentos de topografía que nosotros utilizamos, por ejemplo, en la escuela. Que son Trimble, Topcom y Leica. Sabemos que Trimble es de Estados Unidos, Topcom japonesa y Leica suiza. Esas son las tres marcas top del mercado. Hay otras marcas como de media gama, como Emisfer, por ejemplo, y AIDIC de Francia, etc. Pero las top del mercado, Trimble, Topcom leica. Bueno, en vista de que no tenemos más preguntas, en nombre de todo el equipo de Sigma y APG Luz, Student Chapter, quiero agradecer al ingeniero Luis Garaure por todo el tiempo empleado y la disposición para llevar a cabo esta actividad. Por ende, queremos hacerle llegar el siguiente reconocimiento. Bueno, gracias nuevamente a Sigma, APG Luz, por la invitación a esta primera jornada de ingeniería geodésica aplicada 2021. Bueno, y un reconocimiento especial también a ti, Andri, y a todos los estudiantes de la carrera. Que sigan, porque es una bonita profesión y que tiene mucho campo en todas partes del mundo. Muchas gracias, ingeniero. Y de igual forma, en nombre de todo el equipo organizador, me gustaría agradecer a las personas que se conectaron a esta conferencia. Esperamos que haya sido de su agrado y provecho. También, los invito a formar parte de la próxima cita de la primera jornada de ingeniería geodésica aplicada 2021, que se realizará hoy a las 5 p.m. hora de Venezuela, con la presentación, relevancia de la geomática en el manejo de datos y proyectos de geosciencias en la industria petrolera, que será dictada por la geógrafo María Larcón. Recordando que pueden conectarse con el mismo link que utilizaron hoy en nuestras redes sociales y via e-mail, encontrarán toda la información para que no se pierdan ningún seminario. Muchas gracias por su asistencia y hasta pronto. Muchas gracias.